Esta carrera comienza con millones de espermatozoides, pero solo uno llega a la meta y se unirá al óvulo. Los espermatozoides son extraños para el cuerpo de una mujer y son tratados como invasores no deseados. Su sistema inmunológico se activa para matarlos una vez que ingresan al cuello uterino. Están en un laberinto de callejones sin salida, perfectos para una emboscada. Los glóbulos blancos atacan los espermatozoides desde todas las direcciones. De millones de espermatozoides, menos de 100 llegarán al refugio seguro de la trompa de falopio donde reside el óvulo. Y solo uno tendrá éxito en la fertilización, lo que marcará el comienzo de una nueva vida humana. Dos.